hola amigos como están siempre bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a jugar euro cup soccer 2008 ya jugué un vídeo así de este juego pero voy a jugar otro voy a jugar con suecia contra polonia voy a cambiar los nombres le damos a ibra voy a poner mi nombre de usuario en kris y voy a cambiar este de acá voy a ponerle no sé y que lo dio a no me alcanzó el año bueno no importa vamos a jugar y vamos a ver si tengo mejor suerte en este gameplay que en el anterior que yo hice este juego que me fue pésimamente perdí 5 a 0 porque lleva mucho tiempo sin jugarlo pero ahorita vamos a ver si puedo mejorar y vemos los controles al 100% y bueno estoy esperando a que cargue muy bien acabamos la panorámica y vamos a ver si este nivel puedo tener mi revancha porque perdí 5 a 0 en el gameplay pasado de hace unos meses y bueno comenzamos está un poquito lagueado lo sé pero bueno no importa no nos importa no nos importa bastante sale bueno bueno belizón vamos a ver ay maldita sea no pudo van niklas y salió y salió salió para polonia vuelvo a sacar yo di que lo dio a nadie mi noye mi noye ahí va polonia ojo ojo mierda gol de polonia no puede ser no puede ser no puede ser ay bueno continuamos a ver si puedo empatar uy pero el balón le rebotó vamos gankris y andy pandy esos nombres de mierda que tienen estos jugadores vamos a que la sacla davidson delizón delizón vamos dos alzón vamos 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 puto arquero el balón queda ahí y casi me marcan pero bueno saca davidson delizón y raymovic y el arquero rebota y puto la tiene emma 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 vendar muy bien el arquero por fin tapó una el arquero pasado no ha tapado un culo vamos a ver vamos a ver uy me rebotó vamos a ver la tengo la tengo vamos a ver tengo que quitarme la ahí de alguna manera para poder patear listo voy a patear voy a patear gol bien bien gol me dieron me dieron puntos ven 1300 puntos ahí muy bien por fin puede anotar el otro no puede anotar vamos a ver si puedo remontar y que lo dio con tutak tutak ibrahimovic vamos vamos Zlatan ibrahimovic es ibrahimovic es ibrahimovic no ibrahimovic vamos a ver si puedo vamos a ver si puedo con el segundo vamos a ver si puedo con el segundo bueno andy pandy saca uy pero me la entregó a mi ah se acabó el primer tiempo iniciemos con el segundo Suecia 1 Polonia 1 ibrahimovic vick el odio vick el odio vick el odio gankris sin gankris nada mas vamos 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 a ver si puedo vamos a ver si puedo vamos vamos dispara no puedo acomodarme ay puta vida me la quitaron Polonia Benjita Davison bien mierda Davison gankris devalson 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 vamos a ver devalson devalson bien 3200 desde 32 metros supuestamente tenemos 4500 puntos vamos ganando 2 a 1 pero vamos a ver quiero mas lino no se que es eso Benjita Davison es un poco jodido porque tengo que darle toda una vuelta al rival para quitármelo encima y el otro me tira patadas a matar ay se laggeo bueno la sigo teniendo yo pero esta laggeando feo pero bueno gankris sin comamos gankris sin gol 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 bien que golazo vamos 3 a 1 muy bien vamos a ver el cuarto Nickelodeon joder Nickelodeon fue es como una especie de logo que yo hice seguramente la imagen de esta esta la falsedad vamos a vibrar y mierda bueno Nickelodeon fue una parodia del logo que hice de Nickelodeon simplemente lo puso a la de ella para allá en aquel 2012 inteligente era bueno vamos a vibrar y muy bien vamos a perder la pelota no la pierdo vamos Bellison 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 disparo mierda minoye pero gankris 5 vamos a ver si puedo con el cuarto no pero Bellison latino vamos ah di que el odio vamos al menos el de el se esta laggeando no importa marcó el gol gol con un poquito de lag pero bueno ahí lo hice gol 4 a 1 bueno mejoré mejoré bastante con el gameplay anterior vamos a ver si puedo con el... nah vamos a ver Bremovic falta el suyo falta el suyo Zlatan vamos Zlatan vamos Zlatan gol 14900 puntos muy bien y se acabo el partido muy bien 5 a 1 le gane a la selección de Polonia y bueno espero que les haya gustado Nos vemos un próximo video se despiden en 5 este es el canal de GUNGAMES esta es el canal digital de GUNGAMES